Muy buenos días. Hoy miércoles, editamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 y 27. En aquel tiempo Jesús dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Palabra del Señor. Bueno, si en los días pasados hemos tenido unos tirones de orejas más o menos fuertes, acá el Señor nos está dando la pauta de cómo no recibir esos tirones de orejas, y es hacernos pequeños. El Señor, cuando habla de pequeños, hay una palabra que dice, hacéos como niños no en el juicio, sino en la confianza. Vale decir, el niño no tiene mucho juicio, es poco juicioso, es medio loquillo, pero confía plenamente en su Padre. El hacernos pequeños va en ese sentido, de esperar de nuestro Padre, apoyarnos en Él, confiar en Él, escucharle a Él para que Él nos enseñe, y poder hacer lo que nos pide con la gracia que previamente nos da. Tener una visión tan particular de la vida, de los acontecimientos y de nuestra propia realidad como seres humanos, que verdaderamente conoceremos al Padre. La palabra se cumple. Todo me ha sido entregado por mi Padre. En Jesucristo, todo el poder de Dios estaba en un hombre común y corriente. Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso hay que ser pequeño. Porque el Señor se lo quiere revelar a los pequeños. ¿Y por qué a los pequeños? Porque los grandes se atribuyen de inmediato para sí el mérito. En cambio el pequeño sabe que sólo su Padre puede hacerlo. Su Padre le da todo, su Padre lo hace todo. Con Dios en ti, Dios hará maravillas. Tú quieres tener sabiduría. Tú quisieras conocer todos los misterios de la vida, pues aquí está el secreto. Hacerse pequeño para escuchar al Espíritu Santo y dejarnos conducir por él. Y él te va a ir llevando hasta la verdad completa y te mostrará lo que ha de venir. Que lo decía el Señor en unos evangelios en unos días pasados. Y eso es verdad. Y nosotros, ya se los he dicho y se los diré mil veces, ya tenemos el Espíritu. Por consiguiente, sólo dejémonos tocar, dejémonos llevar por él. Y conoceremos y veremos maravillas. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.